Música Todo cambia Todo cambia El peso pues el tamaño es de 300 MB Como ven ya aquí nos ha cargado Y aquí como ven aquí nos dice los objetivos Inspeccionar las 3 casas Destruir 5 portátiles Y matar a Vincent Ven aquí en la parte izquierda pues tenemos la primer casa Yo ya lo estuve jugando como les digo El objetivo es matar a este Pero bien yo ya se que aquí tengo que comenzar matando a este Como ven ahí con un gesto de pinza hacemos En la parte derecha pues tenemos un botón Con el cual pues dejamos de respirar Y podemos disparar mucho mejor Ups no lo mate Esta sospechando algo Hijo de me los esta esquivando Que pasa Uy Hoy si creo que Vamos tengo que matarlo A tiempo lo mate Ven aquí esta el primer portátil que tengo que destruir Pero vamos a matar primero a esta mujer No mejor al hombre Vamos a agarrarlo a medio camino Uuuu Que bien Que bueno que soy Ya se esta dando cuenta la mujer O que pasa Me quedé sin balas Mientras la mato Pues aquí estoy recargando Y olvide pues A la hora de empezar a grabar De configurarle los gestos en la pantalla Para que ustedes vean Como es la modalidad Pero es muy sencillo Vamos a destruir el primer portátil Ahí esta Y como ven Pues ya tenemos todo despejado Por aquí creo Que va a andar una mujer Ahí esta Vamos a matarla Uy no vas con esto Pero Ahí viene Y Vamos Veamos Si tiene que venir por acá Tenemos tres tiros Que paso Acercate pues Vamos Vamos Ya esta Y Vamos a ver Si la puedo matar Con todo esto Ahí esta Como ven Lo que toque Pues fueron Las habilidades Que me da Tipo visión Y la otra Es que puedo Traspasar Las paredes Las balas Veamos Si le ponemos pausa Aquí vemos los objetivos Llevo Uno de cinco Portátiles Tengo que matar Luego a ese Veamos La otra Aquí esta uno Aquí esta el siguiente Portátil Primero tengo que matar A este entonces Que paso Que paso Lo maté o no Tengo que matarlo Vamos a ver Vamos Vamos Bien, está todo despejado Aquí ya, veamos, veamos Aquí alguien está dándose cuenta Como ven, pues la modalidad del juego a mí en lo personal me gusta Ustedes deciden si descargárselo o no Vamos a ver por dónde viene Al parecer esto se está complicando un poco Bueno, va a salir por acá Veamos, veamos, sí Uy Tanto que se mueve este Mientras carga, vamos a recargar Como ven, a mí la verdad en este juego pues me gusta Lo siento emocionante Hoy sí, ya puedo destruir Vamos a ocupar Ahí está Ya llevamos dos portátiles Donde están los demás Veamos por aquí Aquí en la parte de arriba no hay nada Por aquí tampoco Bien, aquí está el siguiente portátil Pero creo que tengo que matar a ese Veamos para dónde se dirige Bien, así que ya podemos dispararle al portátil Bien, vamos bien Veamos los objetivos Llevamos tres de cinco Tengo que investigar dónde están los demás Portátiles Veamos aquí Veamos aquí Si no hay nada sospechoso Al parecer por este lado de la casa Todo se encuentra bien Vamos a ver en esta parte inferior Si hay algún portátil Para destruir Bien, por aquí no hay Por aquí veamos Tampoco Como siempre amigos les recuerdo Que si este video pues les está gustando Lo pueden apoyar con un like Suscribirse al canal si aún no lo están Y compartirlo también en sus redes sociales Para que se descarguen este nuevo Hitman Sniper Bien, dónde están los demás Los demás portátiles Dice que tengo que inspeccionar las tres casas Pero aquí veo una Dónde está la tercera casa Aquí Aquí está Activamos esto Y luego disparamos Uy, aquí hay un guardia No lo había visto Había Ya no hay nada Bien, solo nos falta Perdón Un portátil Uy, uy Quien nos está Quien se está preguntando algo Veamos Uy, al parecer ya se van a dar cuenta Ya nos detectaron Vamos a matar mejor Formatemos a nuestro objetivo Al parecer era este Entonces Me quedé sin balas Ya me detectaron Al parecer no pude lograr esta misión ¿Cuál es mi objetivo principal? Bueno, al parecer no lo pude lograr amigos Pero como ustedes ven Es un juego Que la verdad a mí me gusta Espero les haya gustado este gameplay Ya se va a acabar Porque ya me detectaron Vamos a matar aquí Alguno más Ahí está Mi objetivo principal Está huyendo Sigue huyendo Sigue huyendo Se nos escapa Recarguemos Y al parecer vamos a perder Veamos Tengo una oportunidad Uy, no, no, no Se nos escapó Así que amigos Espero les haya gustado Pues este gameplay Y nos vemos Hasta la próxima